hola hola estamos con el equipo de triple a de jacatour de guadalajara que son unos chicos estudiantes de donde? de la universidad de guadalajara de la UDK y del set y colomus de donde? set y colomus perfecto que ganaron el premio a espíritu jacatonero por espíritu jacatonero que es lo que hicieron o mas bien como fue su experiencia en el jacatour cuantanos? bueno les hicimos un concepto de una plataforma que estuviera asociada con dispositivos inteligentes para crear parques inteligentes para que la ciudadanía se pueda apoderar de esos espacios verdes que nos estan haciendo aprovechados en estos tiempos perfecto y supongo que ahora si eso es el proyecto que hicieron cuéntenme un poco como durante el fin de semana cuales fueron sus experiencias que les paso con ustedes? bueno fue un poco curioso porque yo llegue solo y los vi a ellos y dije no son mi pro deben saber mucho y luego les empece a hablar llegue con ellos y los saludé y que onda tienen equipo? no pues no ah pues yo se hacer esto ustedes que saben hacer? no pues esto ah pues hay que hacer un equipo y de repente se agregó trabajo a otro compañero que es electrónico y estabamos haciendo cosas y de repente ah no salio esto y estuvimos doce horas buscando que hacer y desarrollando ideas hasta que casi no dormimos de hecho dormimos tres, cuatro horas pero fue muy muy divertido y aprendimos muchisimo que es lo que mas cuentan que bueno pues fue muy bueno que llegaron hicieron equipo aqui no conocían hicieron equipo estuvieron explorando que hacer fue complicado ya se iban a rendir pero luego vamos a sacar el foie y echarle ganas y que bueno pues de eso se trata de venir a aprender pasarla bien se que ya están muy cansados entonces pues espero hayan aprendido ademas se llevan unos premios y los disfruten y bueno ojalá nos veamos en otro jacatá pues por supuesto gracias y buen gusto! vale gracias por este tiempo gracias